¡Qué pelo tan horrible! ¿No le dará vergüenza a su edad llevar esos escotes tan desentonados? Pues claro que Tania no es su hija, porque Tania es guapa y sencilla. Tú de quien te tienes que desconectar es de esa señora. ¿Cuánto mal tiene que hacer más para que la dejes? Vale, sí. Os vais a gastar 3.000 euros en el avión a Argentina, pero allí os vais a aprovechar de todos vuestros pobres seguidores. Y encima os dejan una furgoneta. Ver de lisa a vuestro lado no es nada. Pobre Carlos, que tiene que soportar todos los caprichos de esa mujer. Eres una maltratadora, ¿con qué mal? No se le puede cepillar con esa brusquedad. Estos son solo los cariños que nos han mandado los trolls esta semana. Muchas gracias, queridos trolls. Muchas gracias. Porque gracias a vosotros he comprobado que lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Suscríbete al canal!